Un pacto por la transparencia, la moralidad pública y lucha contra la corrupción firmó hoy la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con el secretario de la Transparencia de la República, Camilo Enciso, y la Comisión Regional de Moralización, con el objetivo de implementar políticas fuertes en los procesos y acciones de las entidades públicas. Desde la gobernación del Valle hemos estado impulsando los procesos cortos, los procesos transparentes, donde la comunidad visibilice qué está haciendo la gobernación. Nos parece muy satisfactorio el mensaje de la gobernadora en el sentido de fortalecer a la alta consejería para la integridad del departamento, en el sentido de publicar las declaraciones de bienes y rentas no sólo de ella, sino de todo su equipo de gobierno. El departamento va por buen camino en las políticas de transparencia, pues a través de la descentralización de servicios se permite estar a la gobernación del Valle en contacto directo con los vallecaucanos. Que el ciudadano esté más cercano al servicio, que pueda quejarse, que pueda decir si se le sirvió bien o no se le sirvió bien, porque es que nosotros nos debemos a los ciudadanos. Asimismo, mañana en el Hotel Dan Carton, la gobernación del Valle a través de la Alta Consejería para la Integridad lanzará el Plan Anticorrupción y la Oficina de Atención a la Ciudadanía con presencia del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. El compromiso de la señora gobernadora Lilian Francisca Toro con la transparencia, fundamentalmente con poner unas herramientas claras para evitar hechos de corrupción.